Música Por los tablados del cielo, un murguista hace piruetas, en largo corzo desfilan, padilla el nono, condesa. Más de acá le hace guiñadas a Hernández, a las estrellas, y Martínez va ideando alguna puesta de cena. Sanabria ojito que ensaya un personaje y espera, que lupa del tres y araya el tono le dé de prueba. Y trola, el jura y el pardo se unen a esta fiesta que entre la tierra y el cielo el carnaval manifiesta. Y a ellos se unen fantasmas, desahuciada, veterana, por si pega. Los alegres profesores, solterones, sumado a una murga nueva. La popular se hace canto con su renovada fuerza, pero nadie a pico seco, porque al fin el show comienza. Le siguen a paso firme más murgas y escobacheras, pintadas con viejos corchos y vestidas y arpillera. El chino con su voz grave y el pascua con su boliega a mover los estandartes de todo el cielo y la tierra. Salpicada de emoción, sacramentos la presenta a la murga imaginaria, sin tiempos y sin barreras. Rubito y López también a Dugo ya se presentan y Márquez el turco ya su voz de bohemia entrega. Pichilo con alegría del rodoblante estratega al indio Chávez que invita y se arma una murga nueva. Con devoción mamarracho, de voz firme que resuena a los héroes de los Andes, en retirada congrega. Cuartino en cuplé de niño, cual Lucas trae una mueta con un mensaje profundo, sonrisa y buenas nuevas. El conejo mete tercia y el caoba que despliega con su voz hasta los cielos carnavaleros, que sepa. Un Fosati va ideando, saipicones, letras nuevas y Ariel Núñez con su ingenio, una retirada entrena. Quedan muchos por nombrar, de los de aquí y otra esfera, que viven en el recuerdo de tantísimas maneras. No es esto una retirada, no es de ninguna manera, es un volver y empezar, como en febrero se empieza. Y de tablado en tablado, en noches de luna llena, a marcha camión, se escucha el carnaval que comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!